¡Oh! 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 ¡Oye, que está enlubrando! ¡Oh! 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 Si me vienes por aquí, me podras encontrar. Yo te espero aquí, si es mí, este es mi lugar. Yo te espero aquí, me descubre la alegría de estar un mundo grande. Te ayudas sin igual, junto a mí, tu es una buena tarde. Si te espero, te cuide a mí, te estoy esperando aquí. Cuéntame tu historia, te amé a dar, sabes que una amiga tendrá. Búscate, sígueme, llámame un cambio. Búscate un camino, sígueme, ríe como un cambio. Búscate, sígueme, llámame un cambio. Yo de la aventura soy igual, junto a mí, yo de la vida para mí. Siempre solo ante tú y a mí, te estoy esperando aquí. Cuéntame tus corazones, regalos, sabes que una vida es mejor. Búscate, sígueme, llámame para mí. Búscate, sígueme, llámame para mí. Gracias. Gracias.